Muchas gracias, yo soy Héctor Vega y esta es la información más relevante desde Kansas City. Un oficial fuera de servicio del condado de Wyoming fue baleado y herido de gravedad en una tienda de conveniencia en Kansas City, Kansas, la madrugada de este miércoles. La policía dijo que el oficial estaba en la tienda alrededor de la una de la mañana para buscar algo de comer cuando le dispararon varias veces. Las autoridades dijeron que llevaba puesto su uniforme y de inmediato fue llevado a un hospital y su estado fue reportado como crítico. Las autoridades creen que los ladrones están conectados con otros robos en toda la zona metropolitana. La policía está utilizando imágenes de vigilancia para poder identificar a los culpables. El FBI también está ayudando en el caso. La familia de la joven, cuyo cuerpo fue encontrado en el interior de un pozo en Kansas City, instó a cualquier persona con la información acerca de lo sucedido a su hija a dar la cara. Janina Vásquez fue encontrada el mes pasado en el interior de un pozo de control de inundaciones en Berkey River Front Park. Su madre dijo que aún quedan muchas preguntas sin respuesta acerca de cómo Vásquez logró llegar al fondo del pozo. También comentó que no cree que su hija lo haya hecho por su cuenta. El médico forense no ha publicado ninguna información, pero la madre dijo que le dijeron que Vásquez murió casi inmediatamente de un golpe en la parte superior de su cabeza. La policía confirmó esta mañana que investigan una amenaza de bomba en el Walmart de Glaston, Missouri, y como medida de precaución evacuando a todos los empleados y clientes del establecimiento. Los agentes llegaron alrededor de las 7 y media de la mañana para comenzar la evacuación, pasaron a la tienda y no encontraron ningún explosivo. El sitio fue evacuado en su totalidad alrededor de las 9.15 de la mañana. Esta fue la información más relevante desde Kansas City. Nosotros continuamos con más en The Latinos. No le cambien.